Estamos aquí con el padrino Ahí viene el ruso Ahí viene el ruso ¿Qué fue a hacer? ¿Qué fueron a hacer? Hay que cuidarnos del coronavirus Sí, a mí se me hace que fueron a hacer algo Eh, ¿quién va a ser el Pagobus? Una alabanza, ¿cuál se sabe el chavo? Alaba Ahí pueden ver, andamos en el callejón En el callejón del beso Mira, ahí se van a dar un beso allá arriba Un beso romántico ¡Beso! 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 ¡Viva los novios! ¡Beso! ¡Sexo! ¡Añadlo a él! No, eso ya no Ahí hay otro callejón para eso ¿Qué pareces? Perdón ¿Y eso es qué onda? Levanta las manos cuando es muchas cumbia huerpa Levanta las manos cuando es muchas cumbia huerpa Levanta las manos cuando es muchas cumbia huerpa ¡Beso! ¡Beso! ¡Bes! ¡Bes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!